El 45 Con internacionalismo y solidaridad Con la bandera roja y un sol de claridad Con internacionalismo y solidaridad Unes todas las razas contra la injusticia Contra la explotación por un mundo socialista ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la EFSEM! ¡Antiimperialista! En tus brazos como mar caben los obreros Todos los asiáticos y africanos jornaleros Coacción de clase famosa en toda la tierra América Latina, Europa Medio Oriente Siempre fue pionera Unes todas las razas contra la injusticia Contra la explotación por un mundo socialista ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Contra la injusticia! ¡Correcto! ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Viva la EFSEM! ¡Anticapitalista! ¡Anticapitalista! ¡Anticapitalista!